¿Cuánto Jesús te ama a ti? ¿Cuánto me amará a mí? Su vida Dios no podría dar más. ¡Oh, cuánto te ama! ¡Oh, cuánto me ama! ¡Cuánto nos ama Jesús! En el Calvario murió, su sangre allí del amo. El buen Jesús nos compró en la cruz. ¡Oh, cuánto te ama! ¡Oh, cuánto me ama! ¡Oh, cuánto nos ama Jesús!